¿Qué tal amigos de Viva la Mañana? Seguimos conociendo museos en Guatemala y precisamente hoy vamos a conocer un museo que no es tan conocido, es el Museo de la Colonia China en Guatemala. Muy pocas personas saben que realmente hay un museo donde platican y hablan acerca de la historia y de cómo vinieron los primeros chinos, la primera comunidad china a Guatemala. Y hoy vamos a conocer un poquito más acerca de todo esto y las muchísimas cosas que podemos encontrar en este lugar. El Museo de la Colonia China de Guatemala documenta y difunde la historia cultural de la diáspora cantonesa en Guatemala y la región. Lo bonito de este museo es que su decoración es impresionante, pareciera como que en realidad se transporta a China. Los dragones con los que cuentan son muy emblemáticos y coloridos. A finales de la dinastía Chin, en el año 1872 llegó el primer ciudadano chino a Guatemala. Según el Censo Poblacional de 1880, se registraron 22 ciudadanos chinos en el territorio guatemalteco. Luego, en el Censo Poblacional de 1921, se incrementaron a 759 ciudadanos chinos. Para nuestros ancestros, radicar en Guatemala era difícil. La ideología y las diversas circunstancias de la población local crearon un ambiente de hostilidad. Las políticas gubernamentales eran estrictas. A raíz de esta situación, en 1901, un grupo de paisanos se dieron a la tarea de organizar a los paisanos residentes para unificarlos, protegerlos, apoyarlos y también a mejorar su desarrollo. Su objetivo primordial era el ayudar a los socios activos que lo necesitaran, tanto en caso de enfermedad o de sepelio. En 1906, empezaron a recaudar fondos para la construcción del Panteón de la Colonia China en el Cementerio General. Fue hasta el 16 de junio de 1922 cuando se inscribió legalmente la organización, tomando el nombre de Sociedad de Auxilios Mutuos y Beneficiencia de la Colonia China, siendo su presidente, el señor Federico Li. La sede estaba ubicada en la décima calle Casa Número 14. En ese mismo año, el 10 de octubre, se celebró el 11 aniversario de la Proclamación de la República de China y en 1934 fue sede temporal del Consulado de la República de China. En la celebración del Año Nuevo Chino en el 2014, el Año del Caballo, se tuvo un nuevo récord de asistencia. Más de 800 personas asistieron a este magno evento. Los ancestros pasaron épocas muy difíciles. A ellos se les agradece también profundamente los esfuerzos por establecer esta floreciente asociación de la Colonia China en Guatemala, con la convicción de seguir sus lineamientos, mantener las costumbres y tradiciones, vivir en armonía en el pueblo guatemalteco, contribuir al desarrollo de nuestro país y sobre todo mantener buenas relaciones entre la comunidad y los habitantes de la región. Dentro de la Asociación China de Guatemala se cuentan con diferentes secciones, por ejemplo, el curso del idioma chino. También el semanario HuaQ. En la última década, a raíz del cese de patrocinios, el semanario estuvo a punto de cerrar operaciones, pero gracias al apoyo proveniente de la Embajada de la República de China-Taiwán en Guatemala, se logró continuar con la publicación del semanario. El contenido de la misma también se vio enriquecido. También tenemos el Fondo para Cultivar Prosperidad. El dinero de este fondo proviene de generosos compatriotas y se usa para dar atención médica a los pobres, así como para ayudarlos a satisfacer sus necesidades básicas y se prestan auxilios póstumos a los necesitados. Y por último, también el mausoleo chino. Un dicho chino, las hojas que caen, en última instancia, retornarán a su raíz. En el pensamiento chino, al fallecer, su deseo es el de regresar a su país. Antiguamente, el mausoleo chino fue creado para dar morada a los paisanos que fallecían y luego de algún tiempo eran repatriados a su tierra natal. Han habido paisanos que consideran a Guatemala como su tierra natal, por lo que sus restos permanecen aquí.